buenos días chicas como estamos bueno mucho estaría diciendo dónde está erika esta mañana pues cambiando de chicas preparándome para el directo y para que hubiese tiempo a conectarlo he dicho voy a dejarlo ahí para que vean la pantalla de lo que vamos a hacer en directo bueno voy a tirar los 15 días conmigo con los directos me voy a ir cambiando no he ya empezado vacaciones así que no creo que no vea tan temprano pero si nos ve que los disfrutes a tope que te las mereces corazón así que nada 15 días nos vamos a ver en 15 días vendrá negra como los tindajos y no la conoceremos seguro así que nada bombones empezamos la mañana empezamos la semana mañana ya sabéis que es fiesta y empezamos con los directos igual que si ya no es a las 8 y media pero aquí con la venda lerenda erika así que nada bombón espero que os encante los directos los voy a hacer probando mi ropa vale unos días voy señores rebaja otros días nueva colección creo que intercalando un día una cosa otro día otra vale pero esta mañana digo voy a empezar con nueva colección y además con nueva colección que ni siquiera está subida en la página web para empezar ahí suavecito bueno hemos recibido una cantidad de ropa brutal ya sabéis que nosotros en el tema de la moda vamos recibiendo ropa a una velocidad muy grande de manera que quiero decir con esto quiero decir que en enero recibimos la ropa que vendemos en julio y en agosto y en junio es decir enero se recibe la ropa de verano y en agosto se recibe la ropa de invierno así va la moda a una velocidad brutal ya sabéis que nos estábamos pidiendo con muchísima antelación y que sabemos lo que se va a ir llevando con muchísima antelación en este invierno puedo asegurar que el color de moda es el verde y los tonos marrones vale y el blanco y negro viene pisando muy muy fuerte así que todas las listas al blanco y negro es vuestro año vale porque además lo combinan con los colores de moda que es con el beige y tonos marrones y con los verdes así que es fabuloso y ya sabéis que hemos incorporado una nueva sección en nuestra página web que consiste en que si os registráis podéis acceder a ver las medidas de la ropa vale si no registráis y no las podéis ver con qué intención hemos hecho eso chicas con la intención de que por lo menos os molestéis en registraros para valorar por así decirlo de alguna manera nuestro trabajo vale que para nosotros medir cada una de las prendas no es como colocar en muchas otras tiendas como hacen una tabla de medidas unificada para todos y hasta luego maricarmen vale buenos días a todas chicas que estoy viendo por ahí un montón de buenos días buenos días maite lidia julia gertrudis más falda vale veo que algunos conectáis del facebook al instagram es que hay problemas con la conexión natividad natalia con chi aurora buenos días maite buenos días isabel irene buenos días chicas bueno ya ve que os somos un montón acabamos de empezar y ya somos 48 con chi buenos días corazón bueno el directo volvemos a como cuando yo lo hacía cuando empezó la pandemia que yo me probamos dejaba la pantalla en blanco intentaré y dando hay cosas chulas para que no aburren mientras intentaré ser súper rápida vale bueno pues nada dicho esto vamos a empezar con este conjunto que no está en la web solamente está en tienda física y para pedirlo tenéis que darme trabajo es decir me tenéis que escribir al número 605 25 84 17 el de noel 661 876 208 vale yo lo tengo el móvil vale lo voy a ir atendiendo yo así que intentaré ir atendiendo a los dos espero cumplir con todos vuestros deseos de ir a vuestra velocidad vale pero tener en cuenta que llevo dos teléfonos vale así que nada ya sabéis que nuestro horario en agosto es solamente por la mañana tienda física de 9 a 2 horario que yo atiendo el teléfono desde las 7 de la mañana hasta las 2 del mediodía por la tarde verano aquí así que nada hay que disfrutar la vida y trabajar como sea rápido levantándose muy temprano para poder disfrutar con los que más queremos que es nuestra familia así que nada bombones empezamos con este conjunto ya bueno pues nada maravilla maravilla además lo conocéis lo hemos hecho siempre en los colores de temporada de este año como el de temporada es básicamente el negro pues el negro aquí está hay solamente uno por talla vale así que para las que os guste no hay repeticiones este año vamos a trabajar mucho con muchísima cantidad de ropa diferente y no vamos a tener tantas repeticiones como siempre si hay alguna repetición será sobre encargo vale porque nosotros tenemos que hacer un directo cada día y si no la verdad es que un coñazo estaré enseñando la misma ropa para nosotros y para vosotras que lo veis ahí desde la pantalla vale bueno chicas pues empezamos pantalón de la marca de nio en leve talla más pequeña la que yo llevo que sería una s vale que aquí estáis viendo en la pantalla que es bastante grande vale llevaría bolsillo vale es una auténtica maravilla ahora lo voy a enseñar en percha también que es fabuloso elástico vale llevaría goma en la parte trasera y en la parte delantera lo que pasa que en la parte trasera va bastante más rizada que en la parte delantera la parte de la delantera se vería como un pantalón sin goma pero realmente llevaría goma vale es maravilloso detallada haría hasta unas 56 lleva bolsillo y si me he hecho para atrás podéis observar que él es como no es recto recto vale pero va haciendo como un recto pitillo vale bolsillito súper cómodo es uno de los pantalones de seller que más vendemos vale de esta marca es maravilloso y os va a encantar increíble vale encima compañero que no tenéis por qué comprarlos juntos pero sí que va compañero porque es el mismo tejido desde el tejido bomba vale el tejido este que es que no se arruga absolutamente nada y su precio es de 29 con 99 vale lleva este kimono vale con la manguita recta vale que lleva como no sé si lo veis ahí bien lleva como un dibujo de es como un encaje vale que queda súper bonito voy a meter la mano para que lo veáis bien llevaría un encaje súper bonito vale y la manga quedaría tres cuartas vale se lleva muchísimo a asomar las mangas por debajo una barbaridad brutal queda genial y tiene dos tallas ml y el xl vale yo llevaría la talla más pequeña ya sabéis que estos kimonos no se llegan a brochar vale es un kimono que quedaría no quiero que penséis que lo vaya a cruzar porque si lo cruzáis quedaría feo vale no sé si veis el corte que tiene el kimono esto no se puede cruzar esto viene con una caída tal cual así en pantalla vale es como que le faltaría un trozo de tela en el centro vale es decir no se llegan a cruzar tiene que quedar todo este espacio separado es como para cubrir simplemente los bracitos vale no sé si lo apreciáis bien da bastante talla pero eso no se cruza no sé si veis el patrón en el cual en este trozo no se cruzaría es imposible no tiene ese trozo de tienda vale y el precio del kimono es 29,99 igualito que el pantalón vale así que primer conjuntazo que es fabuloso no tenéis como repito porque comprarlo junto pero sí que os lo recomiendo 100% vale que prendita llevaría debajo del del kimono llevaría esta camisa blanca y negra que es súper bonita mirar qué manga vale vendría con un puño ancho que es una auténtica pasada con una apertura ya que va doble porque va doble porque podéis ponerlo así hacia arriba y encajarlo en la parte del brazo que se lleva un montón vale podéis dejarlo así suelto hacia abajo que queda súper bonito o ponerlo visual vale en la parte del antebrazo vale quedaría como una manguita corta incluso remangarlo encima del kimono es súper bonita no se arruga absolutamente nada estaría hasta la 3 xl está muchísima tallada como hasta una 56 58 no está subida en la web así que me tenéis que escribir a mí tiene un pelín de elastán pero es un elastán para aportar comodidad no es un elastán para que la camisa quiere así vale o lo digo así con toda la confianza ya sabéis que el objetivo de nuestros directos es que las que no tenéis la suerte de poder venir a la tienda a probar la ropa podéis ver todas las características de la prenda en la pantalla vale el escote que lleva en v con esta parte negra es fabulosa porque visualmente alarga muchísimo la imagen en vez de darle como anchura vale sino que la larga completamente es fabulosa y sus precios chicas sería de 29 con 99 vale pues ya vosotras elegís o la ponéis por dentro por fuera aquí dependerá un poco del gusto de cada una de vosotros y bueno me parece un conjuntazo y un fondo hasta armario para empezar las colecciones de esta temporada yo sé que muchas diréis con el pleno calor que tenemos pero nosotras hacemos envío a toda españa y no en todos los sitios a hacer calor que tenemos en algunas localidades y provincias vale así que nada las que quieran prepararse el armario para allá y no quedarse sin las prendas a escribirme rápidamente por el móvil y las que tengan el frío ya en sus localidades que nosotros por ejemplo aquí en baza por el día hace una calor a reventar y por la noche por ejemplo yo anoche tenía la ventana abierta y las tuve que cerrar porque el frío era horroroso hacia un frío brutal vale así que nosotros aunque estemos en pleno agosto es empezar la noche y ya empieza a refrescar vale así que no sé si os pasa eso a vosotras en vuestras localidades me lo podéis contando y así os voy conociendo buenas van y qué tal hola susana bueno primera ofi enseñado con éxito espero que os guste muchísimo cualquier cosa ya sabéis que me lo preguntáis por whatsapp en el 605 25 84 17 y yo directamente os digo si os queda bien ya estoy empezando a haber pedido en la pantalla del whatsapp así que nada vamos por el segundo os voy a dejar unos segundos solita viendo la pantalla de atrás que yo voy a cambiarme no vayas me voy a dejar un poco más Bueno, si el otro conjunto Blanco y negro era explosivo Sin comentarios Con esta maravilla que sé Que me va a explotar hoy el teléfono Y que seguramente tenga que echar Hora esta tarde trabajando Pero bueno, estaba deseandísimo Enseñarlo, os lo prometo Os lo prometo Bueno, este año hay una tendencia brutal Con las fardas así más larguitas Y bueno, creo que Ámbito ha triunfado Con esta farda que yo me la pienso que da Mi talla la tiene la maniquí Así que como esta mañana no me daba tiempo He cogido una más Pero bueno, así veis también Para la que os apetece llevarla un poquito más suelta La increíble maravilla de falda Que vamos a lucir esta temporada Bueno, increíble ¿Por qué es increíble esta falda, bombones? Os cuento Llegaría hasta las 4XL Medidas están en la página web Solo tenéis que registraros O escribirnos por los números de teléfono ¿Vale? Yo estoy ahora en Baeza Y sigue haciendo mucho calor Y en Valencia Donde vivo todavía muchísimo calor Antonia Si nosotros por el día Pasáis igual una calor brutal Pero es verdad que es caer la noche Y podemos pegar ojito Porque incluso refresca un montón ¿Vale? Bueno, la faleta sería esta Chicas, es maravillosa ¿Vale? Os voy a coger la más grande Y os digo medida Que la tengo Dos, tres Vale, aquí la tengo Si no me equivoco La 3XL es la más grande Que nos queda ahora mismo Llevaría gomita en la cintura ¿Vale? Una gomita para que veáis Lleva Si ponemos las dos costuras Una apertura en el lateral ¿Vale? El mío sería el izquierdo Para vosotros creo que veis La pantalla al revés A lo mejor se os ve de otra manera Pero es en la pierna izquierda Donde estaría la apertura La apertura viene a caer Justamente en la rodilla Mido 1,74 ¿Vale? Lleva como un chapeado ahí Súper chulo Espectacular Que hace que visualmente Se vea muchísimo estilizado Lo que es la figura Ah, yo también de Baeza Oh, mira que bien Maribel Así las dos podéis Hola Tita ¿Qué tal? Hola Blesa ¿Qué tal? Hola Adela Nuria Hola, buenos días chicas Bueno, falda maravillosa No llevaría el actao ¿Vale? Es una tela con muchísimo cuerpo Y tiene una caída brutal ¿Vale? Es increíble Vale, la talla más grande Daría de medidas Cintura 48 sin estirar Y llega hasta 66 ¿Vale? De cadera tiene 67 Y el largo de la falda Es 85 Cuando estoy diciendo las medidas Excepto el largo La cintura y la cadera Habría que multiplicarlo por dos Ya sabéis que cuando nos pasáis las medidas Lo que hacemos nosotros es que esas medidas las dividimos entre dos Para saber cuánto mide la prenda ¿Vale? Justamente tal cual Así conforme la estáis viendo Cogemos nuestro metilitro Y las medimos ¿Vale? Precio de la falda 45,99 Es maravillosa Es maravillosa Chicas Sé que se va a agotar enseguida Vamos a intentar Que las que os encante Os atendamos Como las balas Para que nos quedéis sin ellas ¿Vale? Es increíble Tiene una caída brutal ¿Qué hace esta caída? Esta caída nos aporta Muchísima elegancia Se lleva muchísimo Todo este rollo Este año Podéis combinarla con todo Porque tiene un color blanco Y negro Fabuloso Bueno Y la aperturita es increíble Me encanta incluso Para combinarla Con una escomber Y una sudadera Con una camisa blanca Tal cual lo estoy haciendo Ahora mismo Con muchas opciones Bueno Maravilla de falda 45,99 Y esta si la tenéis en la web Hay un apartado Que pone nueva colección Y podéis ver las fotos En Lorena Y en la modelo De la marca de ámbito Otra cosita Vuelvo a recordar Si queréis ver las medidas Porque no podéis esperar A quedaros sin ellas Simplemente con que os registréis En nuestra página web Y veréis todas las medidas De la prenda Una a una Es decir No hemos establecido Una tabla de medidas En la cual Vosotras automáticamente Diréis Pues si es una tabla Porque cada prenda Os podemos asegurar En los 12 años de experiencia Que llevamos en el sector Que cada prenda Mide de una forma Aunque sea la misma talla Y la misma casa ¿Vale? Por eso Nuestro trabajo Os podemos asegurar Que está bien hecho Porque es prenda a prenda Bueno Falda increíble Enseñada con éxito Y la cual os recomiendo 100% Y ahora vamos ya ¿Vale? Pero ya Con esta maravillosa camisa Que yo Me la quedo Me la quedo Por muchísimas opciones Bueno Es increíble Corte recto Apertura En los laterales ¿Vale? Gomita En la parte De la Manga ¿Qué hace esa gomita? Pues que podamos Ponerla visualmente Tal cual así Remangadita O que la dejemos En su caída En la muñeca ¿Vale? Bueno Mirad que caída Que espectacularidad Y disponibilidad Hasta la 4XL 45,99 Os digo las medidas Perdón Las 5XL De la camisa De la talla Más grande ¿Vale? Pecho 74 Cintura 76 Cadera 81 Y largo 74 El brazo 27 ¿Vale? Todas esas medidas Las podéis ver Prenda a prenda En la página Guay Solo tenéis que registraros ¿Vale? Así que maravillas de camisa Bueno Cosas que me encantan De esta camisa Y que hacen Que se va a convertir En uno de mis básicos Sí o sí Bueno Mirad La caída del hombro Un patronaje Lindísimo Y el detalle De la corbata ¿Vale? ¿De cuántas maneras Nos podemos poner Esta maravillosa corbata? Pues vale Tal cual Así caída En la parte del cuello ¿Vale? De forma simétrica Es decir No tiene que quedar De una forma Súper bien puesta Lleva dos aperturas Y La sacamos Bueno Pues aquí tenemos Una camisa nueva Completamente Sin este Corbatín O lazada Como cada una La queráis llamar Que mirad Que elegancia Con las cuatro Arandelas En la parte delantera ¿Dónde nos colocamos esto? Pues en la coleta O en el cuello ¿Por qué? Porque este año La tendencia que hay Hacernos este nudito Que hace tantísimos años Que se llevó Es brutal ¿Vale? O lo podéis hacer En el lateral Que le da un toque Maravillosamente Increíble ¿Vale? O lo podéis dejar Sin nada Como más os guste Pero la verdad Que queda súper súper Rolazo Se lleva tanto En la parte lateral ¿Vale? Como en la parte trasera Es decir Metemos un cuello Así tal cual Con una lazada En la parte trasera Que queda increíble Y que le da un rollo Súper bonito A nuestro outfit Incluso Parece que llevásemos Como ese detalle De collarín Que queda muy chulo Pero cuando nos damos La vuelta Vemos la elegancia En la camisa Bueno Pues segunda opción Tercera opción ¿Vale? ¿Veis que tiene Una arandelita ¿Vale? Pues cogemos Metemos por aquí Subimos Por aquí Vale A ver si me equivoco Para que salga Tiene que estar Metido por aquí Y sacado Por aquí Vale Bueno pues Otra opción Chicas Bueno Pues pondríamos Los dos Largos Iguales ¿Vale? Genial Nos hacemos Un nudito En la parte De abajo Y mirad Como queda La camisa Maravilla 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 Porque quedaría Como si fuese Un corbatín Que queda muy chulo Incluso podemos Hacer una lazada O meterlo Al revés Meterlo desde abajo Y que caiga Hacia arriba ¿Vale? No sé si lo apreciáis Bien lo que he hecho He hecho como meterlo Ahí así Y dejarlo tal cual Caído Que queda Increíblemente Fabuloso Queda muy muy chulo Y queda increíble Así que nada Una camisa Que tiene multiposición Y al cual le podemos Sacar muchísimo partido Bueno ya La gente que quiera Atreverse Un poquito más Esto dependerá De cada una De vosotras Puede hacer Muchísimas más opciones Que conforme está ¿Vale? Dejaríamos Tal cual ¿Vale? Y haríamos Una lazada En la parte trasera Os lo voy a hacer También Muchas veces Me pasa No sé si os pasa A vosotras Que cuando tengo Que hacer algo Al revés Me cuesta Mogollón Y es como Menos más Que tengo el móvil Que me miro Efecto espejito ¿Vale? Vale Pues esto quedaría Tal cual así Y quedaría Nuestro cuello ¿Vale? Posicionado Directamente En la parte De la camisa Pues nada Precioso ¿A que sí? Una auténtica Maravilla La verdad Que es una pasada Queda muy chulo Lo único que hemos hecho Hacer la lazada En la parte trasera De manera que Quedaría como el nudo En la parte de atrás Y tenemos otra camisa Completamente nueva Bueno Decidme Que os parece Esta pasada de camisa Porque a mí Me parece Maravilloso Bueno Muchas Me estáis preguntando Ya por la ropa Que he enseñado Y me estáis diciendo Pago por Bicu Transferencia Contra reembolso O como mejor O como mejor Os venga vosotras ¿Vale? Y os recuerdo Que esto directamente Se saca O lo metemos Por aquí Por la cabecita ¿Vale? Y tenemos Otra camisa ¿Qué os parece Chicas? Esta monada De camisa Espectacular ¿Verdad que sí? O bueno También podríamos Cruzarla ¿Vale? Es decir Podríamos poner Esto directamente Aquí ¿Vale? Tiene multitud De forma Además Justo llegó Y se la aprobó Mi madre Nada más llegar Y digo Madre mía Esto le voy a sacar Yo un partidazo Ya sabéis Que no hay nada Que me guste Más a mí Que una prenda Multiposición ¿Vale? Vale Pues al revés Cruzamos La parte del cuello ¿Vale? Dejamos la parte Del cuello Cruzadito Y decirme Que no es Una monada Pues nada chicas Porque nosotras Lo valemos Vamos a sacarle Muchísimo partido A nuestra ropa ¿Por qué? Porque no hay nada Como una prenda A la cual le puedas Dar un mogollón De utilidades Y mirad Que rollazo Tan increíble Y que formas Tan chulas Tiene esta camisa A la hora de sacarle Un partidazo Increíble Me encanta Con vaquero Con esta falda Tan maravillosa O con el pantalón Básico de ámbito Que me lo pruebo Me ha entrado Esperáis un segundo ¿Vale? Bueno Aquí estáis Con vuestra camisa Que ya habéis visto Que la he llevado Todo el rato Por dentro De la falda Y me acerco Para que veáis Que ni una Rudita Ni una Ni una Ni una Que eso a mí Me encanta No hay nada Que me guste más En este mundo Que una camisa O una prenda Que no se te arrugue Porque eso a mí Me quita Una barbaridad De tiempo El estar planchando Ahora y ahora Así que estas Prendas A mí Y los Así que nada Bombones Preciosidad De camisa Ya habéis visto La multitud De formas Que tiene De ponérsela La he sacado Por fuera Para que viese El largo La apertura En el lateral Que es una pesada Y vamos con estos Pantalones De bolsillos Que están siendo Todo un éxito ¿Por qué? Porque es un básico De la marca De ámbito Que da hasta Las 5XL Que llevaría Su Cintura A todo alrededor No sé si lo apreciáis Bien Bolsillito La camisa Puede ir por dentro O por fuera Y queda de Dios Espectacular ¿Vale? Bueno pues nada Chicas Os digo Medidas Y os enseño De nuevo Camisa Y pantalón Y con estos Super outfit Acabamos el directo De hoy Precio del pantalón Chicas 45 euros Medidas De la talla 5XL Cintura 56-58 Cadera 72 Muslo 42 centímetros ¿Vale? De la talla Más grande Camisa Chicas Ahora repito 45,99 Y con estas dos Maravillas Acabo el directo Nos vemos el miércoles Mañana no Porque festivo Así que a disfrutar Todo el mundo En sus casas Y el miércoles Nos vemos Con muchas cositas más Gracias por estar ahí Chicas Como siempre digo Esto sin vosotros No sería posible Nos vemos el miércoles ¿Vale? ¿Vale?